El machismo continúa exterminando a las mujeres en Nicaragua. En lo que va de este año se contabilizan 44 víctimas y otros 40 casos de femicidios frustrados. La Red de Mujeres contra la Violencia y Católicas por el Derecho a Decidir concuerdan en que la agudización de este flagelo es el resultado del abandono del Estado sobre esta problemática. Muchas veces no se denuncia. Los femicidios están quedando en un alto porcentaje de impunidad y la impunidad se debe a que las instituciones estatales no están cumpliendo con su rol, no están cumpliendo con sus funciones públicas, no están cumpliendo con lo que deberían, ¿verdad? Garantizar los derechos y garantizar el primer bien jurídico a proteger como es la vida, ¿verdad? Eso no está sucediendo ahorita en Nicaragua. Pues la verdad es que tenemos una situación de crisis donde no tenemos condiciones para ejercitar ningún derecho. Y las mujeres son las que están viviendo más secuelas, más consecuencias, porque las mujeres están en un estado de indefensión. Como decía, este sistema, las mujeres cada día más están desprotegidas, ya sea en el ámbito público y en el privado. Hoy en día el femicidio se aprovecha del contexto para actuar. A estas organizaciones también les preocupa el incremento de casos de mujeres desaparecidas, pues en lo que va de este año han registrado al menos 10 casos de mujeres extraviadas o secuestradas fuera del actual contexto político. Seguimiento a los familiares para confirmar que apareció. En este caso todavía pues ya llevamos casi dos meses y un poquito de días más con la desaparición de una de la muchacha joven de Matagalpa que es boxeadora, que no sabemos nada de ella. Y también hace poco de la médica, a finales del mes pasado también dos adolescentes desaparecieron de lugares públicos. De los 44 femicidios que contabilizan estas organizaciones en lo que va de este año, al menos cuatro de las víctimas fueron envenenadas por hombres.